Como comprometió el gobernador de Chiquisaca, se ausentó al municipio de Villa Baca Guzmán. En reunión con dirigentes, ratificaron consolidar el proyecto de electrificación para este municipio, el mantenimiento de vías camineras en el sector de Overa, Ñancahuazú, y consolidar los puentes. Asimismo, mencionó la perforación de pozos para la provisión de agua, esto para comunidades que año a año sufren el estiaje del líquido elemento. Por ello estamos garantizando una vez más que al año que volvamos a reunirnos, por ejemplo, en la siguiente reunión ya tenemos que estar licitando lo que es el estudio, el diseño final para su posterior ejecución. Vamos a electrificar, estimados comités cívicos, estimados comunarios que están presentes, la compañera que ha hablado en Quechua, que ha manifestado su preocupación de que no hay luz. Ahora, el tema de perforación de pozos, estimado alcalde, vamos a entrar igual a algunas comunidades donde no hay agua, decía Macancho Luz, Macanchiaco, les llama ya la compañera. Entonces, comunidades priorizanlo para que metamos el estudio, eso se hace rápido, eso no tarda meses, si no tarda días al hacer estudio, y posteriormente metamos una maquinaria para que haga esa perforación de pozos. ¡Gracias!